Antes de que te vayas Tengo que hablarte Tú tienes que decirme Si es mentira, verdad Si es cierto lo que dices Que nunca me quisiste Que todo fue un engaño Que no hubo realidad Tú tienes que decirme Así no puedes irte Tú no puedes marcharte Burlando mi bondad Si de veras es cierto Todo lo que me dices Te juro traicionera Pagarás tu maldad Falsedad Todo fue una falsedad Todo, todo, todo fue Todo fue una falsedad Falsedad Todo fue una falsedad Yo quiero cuando te muera Que te lleve sataná Falsedad Todo fue una falsedad Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo tu maldad Falsedad Todo fue una falsedad 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 Todo fue una falsedad Calla, calla, calla corazón Calla, calla No me llores más ¡Toma! Falsedad Todo fue una falsedad Cuando yo canto mi salsa Me olvido de ti, mamá Falsedad Todo fue una falsedad Oye corazón Oye corazón Yo soy tu amigo Oye corazón Yo no te olvido Falsedad Todo fue una falsedad Todo, todo, todo fue Todo fue una falsedad ¿Qué va? ¡Toma! ¡Toma! Falsedad Todo fue una falsedad Ay, falsedad Algún día la pagará Falsedad Todo fue una falsedad Cuando te triste muy sola Voy a reír a carcajar Falsedad Todo fue una falsedad Todo, todo, todo fue Todo fue una falsedad 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 Todo fue una falsedad Falsedad Todo fue una falsedad Falsedad Todo fue una falsedad Falsedad